El señor Braulio Taveras se mostró impotente al revelar como los supuestos asesinos de su hijo se pasean como si nada hubiese pasado por las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aquí no hay ley, aquí no hay ley. Me mataron el hijo mío, Braulio Taveras Rosario, hace un año y cinco meses. Entonces los tipos andan ahí provocando, lanzando tiros y ayer estaba preso, salió con cien mil pesos porque ella es hijo de papá, porque tiene cuartos. Yo soy un pobre diablo, yo no le pongo de nada, tú ves. Entonces mi mamá murió, mi papá, el único hijo me lo mataron. Eso viene por un revólver. ¿Quién fue el que lo mataron? ¿Quién fue el que le enseñó su rámina su hijo? Ahí yo, Luis Ángel, y un primo hermano de él, y dos más de ahí del barrio. ¿Estaban preso ahí? No, 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 no. Eso lo empeñaron por cinco mil pesos de revólver. Entonces ahí que mató su hijo, entonces anda suelto. Sí, anda suelto, el papá tiene cuatro, le dien cien mil pesos, le dien al papá. Tú ves, y lo soltaban ayer, entonces esa muerte no se va a quedar así, porque no fue un perro que mataron, tú ves. ¿Qué está diciendo, señor? Yo decía que la policía que tire para adelante y que no coge cuarto, porque él mismo llamando a los amigos, de que le dien cien mil, lo soltaban, tú ves. Aquí no hay justicia, pero yo voce la justicia, tú ves, yo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.